Y vuelvo comentando desde mi habitación, falta un jugador para que inicie la ronda, vamos joder, vamos Y bueno gente, estamos en una partidita más de Battlefield y traigo una noticia, una noticia gente, una noticia Y veréis, estoy dándole vueltas ahí a mi cabeza y me mola bastante hacer 2.0 Y todos diréis, pero gilipollas, si no tienes... ¡Ah! ¡Dejadme salir! ¡No quiero morir aquí dentro! Ya, madre mía, menudo respawn, ¿eh? Y todos diréis, ¿y por qué no tienes el 2.0 puesto, campeón, si tanto te gusta? O sea, veréis, como muchos sabréis ya, me cuesta horrores poner el 2.0 porque... ¡Oh, yo salto! ¡Oh, me encanta, me encanta! Es que menudo escobates, tío, es que es demasiado ético Cuidado que nos pelan, madre mía, madre mía, aquí dentro de las casas... ¡Esta tapicería ya no se lleva! Venga, vale, vamos, me cago la leche a donde voy Entonces, bueno, lo que muchos sabréis, me cuesta horrores poner la cámara Porque tengo que sacar a GoPro, colocarla, que si veis como la coloco, o sea, corre peligro, no, lo siguiente Darla a grabar, ajustar el audio, ajustar el no sé qué, para que luego realmente no se vea muy bien con la GoPro Porque se me ve muy lejos, tiene la lente de pez... Eso está para cuando hago mis gambeces Pues que a los vlogs y tal, que hace mucho que no hago tonterías, pero bueno, alguna tontería haré en algún momento ¡Eh, eh, eh! Vale, ahí muere Así que bueno, he decidido... Bueno, he estado pensando y es muy probable que me pillen una webcam de estas buenas, buenas, ¿no? De que uso a los youtubers pros Porque, ¿por qué no? No, a ver, esto es mi hobby, me mola tal y digo, pues me dejo ahí el dinero ahora que tengo Y nada, he decidido que me voy a comprar una webcam Bueno, no está decidido, tengo que pensarlo Pero yo creo que a finales de este mes, si todo va bien, me la compro cuando ya tenga pasta Porque ahora mismo no tengo tampoco el exceso y más si tengo que comprar el batefil Porque bueno, me va a salir baratito, me va a salir por 30 euros o por ahí o por 40 Y nada, simplemente, bueno, comunicaros eso Y de paso, decir, preguntar si alguien sabe grabar o cosillas de esas con la cámara web, ¿no? En plan, hacer los 2.0 y tal Bueno, si alguien tiene truquillos y tal, porque nunca lo he hecho Oye, este tío me está vacilando, ¿o qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía! ¡Cógeme eso! ¡Dios! Así que bueno, ¡ay, que esto es un enemigo! ¡No! Esto es pura guerra, ¿eh? No me jodas, eso no Vale Oye, pues llegaba esa perilla muy bien recortada para estar en la Primera Guerra Mundial, colega Así que nada, simplemente también pedir un poquito de... Oye, pedir un poquito ¡Ay, ay, 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 ay! Un poquito de ayuda ¡Ay, Dios mío, la granada! ¡No, no, 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 no! ¡Al suelo! ¡Cuerpa a tierra, cuerpa a tierra! ¡Cuerpa a tierra! ¡Ay, Dios santo! No, no, no me estáis viendo Me cago en Dios, tarda mucho en recargar este arma Así que bueno, comentaros eso simplemente Y que bueno, ya una vez que me ha dado con la cámara Tendremos mucha webcam, mucho tal Porque he decidido, gente, que quiero llegar a más peña En YouTube Quiero intentar conseguir más suscriptores Porque este último mes Bueno, hemos... Bueno, este mes en el que estamos Hemos metido un pequeño empujón Que llevábamos bastante tiempo atascados Y me cago en Dios Y nada, y quiero intentar llegar a los... Pues a ver si podemos llegar a los mil En algún momento de mi vida Estaría bien, ¿no? Porque llevo dos años en YouTube, creo, más o menos Bueno, a ver, realmente... Ah, vale, digo, ¿qué le ha pasado a la beta esta? Le llamo beta a esto No sé por qué, bueno, le llamaremos beta, ¿vale? Entre nosotros Pero... Pero no sé... Ya no sé eso No sé por qué he tardado tanto en crecer Porque llevo casi dos años en YouTube Y tengo colegas que llevan Pero mil veces menos Y tienen el cuadro de suscriptores y tal Y yo digo, no sé El contenido que hago es malo El contenido que hago es bueno No, no lo creo, realmente O sea, no... No sé, de todas formas tampoco Tampoco soy una persona que vaya a cambiar su estilo A no ser que quiera, claro, en plan Pero no, en plan No, no tengo visitas Cambio mi estilo Me pongo a pegar gritos Y a hacer retos De chupar canela Y meterme limones por el culo Y gano suscriptores Pues sí, pero eso no es mi estilo Yo... A mí no me gusta hacer eso, ¿sabes? ¡Ay, ay, ay, ay! Madre mía Ese hombre tenía familia ¡Ese hombre también tenía familia! Qué guapo los... Las balas en el agua Vale, he caído Así que bueno, simplemente eso Estoy un poco desanimado Y bueno, voy a probar a ver si Haciendo 2.0 Que es algo que me gusta y tal Conseguimos subir un poquito Los suscriptores Gente que... Que tengo ganitas Tengo ganitas ahí de subir Y nada, y poco más No creo que... ¿Qué estoy diciendo nada malo? Sergio Vandam, chaval ¡Ay, que me han dejado atascado! Así que nada Simplemente comentaros eso, peña Para que sepáis que vais a poder ver Mi feo careto Más a menudo Y... Nada, y poquito más La verdad es que hacía mucho Que nos traía en plan Una noticia así en un vídeo, ¿no? Diciendo en plan Pues voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Que ya sabéis que a mí me mola Actualizaros de vez en cuando Contaros un poquillo Cosas del canal Madre mía Y la triple que se han hecho Muchacho ¡Vamos, Bayoneta! ¡Vamos, Bayoneta! ¡Vamos, Bayoneta! ¡Aaah! ¡Que te mueres! ¡Ay, me lo he trinchado! ¡Cago en la leche! ¿Pero cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso, wey? Y también aprovecho Ya que estamos de noticias Aunque esta no es seguro Pero bueno Yo os la digo Vamos a seguir jugando con asalto Pero... Yo os lo comento Aunque no sea realmente seguro Es posible que me ausente 10 días de YouTube Aproximadamente Porque me voy a ir de viaje A Suecia ¿Vale? No es 100% seguro De momento Todo dependerá de la universidad Y estas cositas Pero... Vamos Estás muy lejos Para mi superprecisión Tú Me estoy ya poniendo nervioso Métete en la iglesia ¡A rezar! ¿Qué falta nos va a hacer? Vale Vale, vale Vale Madre mía No hace gracia que hayan tantas inglesas En el juego ¡Madre mía! ¡Me ya quiero morir! No ¡Está un jump shot! Vale Lo han matado Así que nada Simplemente de comentar Me iré a Suecia Seguramente Si es así Tendréis vlog Por supuesto Es posible que varios Porque me voy muchos días Y nada Yo sabéis Yo creo que hay un vídeo tutorial De cómo sobrevivir en Suecia Porque no es precisamente Un país barato Y voy a ir con poco dinero O sea que Voy en plan superviviente Absoluto Pero bueno Así que nada Más gente Y nada ¡Piña! Que no me gusta la piña Me gusta mal la verdura Vamos a ver A mí es que las frutas No, en el fondo es Es al contrario Me gusta más la fruta Que la verdura Nada tío Nada Nada Y este que está aquí Vale Vamos por aquí Queda poquito Madre mía Menuda palizra Que estamos metiendo ¿No? 85-35 aquí Capturando banderas In the night In the sky Vamos aquí A la plaza Podnuz Este mapa la verdad Es que me gusta mucho De aquí de la ciudad Y tal Está chulo Hay muchas ganas De ver el resto De mapas Del juego La verdad Vamos a pillar alfa ¿A dónde dispara es? Tú, nos están disparando Y no sé desde dónde Así que Te lo digo que no tengo ni idea Desde dónde Me estoy poniendo nervioso Y todo Así que poco más gente Vamos a ver Si podemos sacar por aquí Alguna vajilla guapa Antes de que se acabe Vamos a seguir aquí Nuestro compañero Que tiene pinta de saber Lo que hace Mirad bien Cómo se mueve Mirad bien Cómo corre Qué estilo Qué poca fatiga Yo ya estaría medio muerto Pues mira Sí que sabe dónde Aquí Madre mía Es increíble El mapa este Parece bastante grande Pero Si os fijáis Hay acción Cada 2x3 La verdad Ahí va Pero mi puntería Ahí madre mía Cómo mola matarlos Eso es un arma De un cadáver Buena De mi equipo Vamos Bayoneta 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 Corre que me hispana Por atrás No Dios Dios, Dios, Dios Me iba a trinchar Y lo he matado En algún momento Ay Mi pan a la puntería Madre francazo Que me he tragado He cogido la bala A cada 2x3 He dicho Eh, va a mí Me pego un mordijo Vale, vale, vale A ver si nos da tiempo Hacer una vajilla más Rápidamente No puedo Vale, vale Si nos da tiempo Nos da tiempo A ver, a ver, a ver Dios No Tendría que haber sido muy épico Ahí, trinchalo Así que nada gente Espero que os haya molado Este gameplay De Battlefield Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego